Una grata sorpresa para finalizar el año, la marca japonesa presentó Honda Civic 2019 en su versión Sedán y Coupé, ambos modelos presentan ligeros cambios estéticos y en equipamiento. Es un modelo que está pensado para los conductores que buscan manejar el mundo y quieren ir por más, es atractivo desde todos los ángulos, los cambios más notorios se encuentran al frente con una nueva fascia que hace que luzca más ancho, además de incluir detalles cromados alrededor de los faros de niebla. Sobresale la parrilla insignia, ala en vuelo, en negro brillante que le da un toque único a las versiones Turbo Plus y Touring A. El interior es uno de los más amplios dentro de su segmento con el confort necesario para 5 pasajeros, los acabados Premium no podían faltar como las vestiduras de piel en asientos y volante. Honda Civic 2019 ya está disponible en la red de distribuidores del país. Equipamiento cuenta con paletas de cambio al volante, quema cocos de 3 posiciones, vestiduras en piel con costura, sistema de audio con 10 bocinas con Apple CarPlay, TMI, Android Auto, TMI, Rines de 18 pulgadas de nuevo diseño oscuro, ficha técnica, versiones EXI eStyle motor 4 cilindros 2,0 LDO HC y VTEC potencia 158 caballos de fuerza arroba 6,500 RPM torque 138 libras pie arroba 4,200 RPM Transmisión manual de 6 cambios para el ex o una CVT para la versión eStyle, ficha técnica, versiones Turbo Plus Touring A y Coupé Sport Plus motor 1,5 litros turbo DO HC VTEC potencia 174 caballos de fuerza arroba 6,000 revoluciones por minuto torque 162 libras pie arroba 5,500 RPM Transmisión CVT Precios y versiones XMT 334 dólares con 900 centavos pesos y Style CVT 375 dólares con 900 centavos pesos Turbo Plus CVT 417 dólares con 900 centavos pesos Destacado sistema ECO ASS y ST reprograma el sistema de inyección y transmisión para optimizar al máximo el rendimiento de combustible en tránsito citarino, así como encendido remoto de motor 3 años o 60,000 kilómetros de garantía ¡Suscríbete al canal!